¡Muchas gracias! El reto tiene todos los recursos necesarios y a la orden para quien quiera. Interesante etapa la que están viviendo las Amazonas y ahora se ven frente a frente en un relevo increíble. Las dos son rudas y te lanza el reto y tú lo aceptas, tal cual. Siempre lo he dicho, me gusta mucho ser ruda, me gusta mucho enfrentar a las técnicas, pero para mí no hay nada más excitante que un reto y una lucha de ruda contra ruda. En tu anterior defensa quedaste empatada, dejaste con ganas de más al público. Tienes la oportunidad de definir que eres campeona, que una campeona sabe ganar y defender ese campeonato. Así es, Marcela fue una gran rival, es una gran experimentada y estandarte. Todo un orgullo haber quedado en ese empate con ella. Claro que la reina Isis tiene más y que venga Dark Silueta y detrás de ella las que siguen. Yo voy a dar lo mejor de mí cuando se tenga que dar esa lucha por el campeonato, ya que lo ha pedido Dark Silueta y lo repito, aquí estamos a la orden. Lo dices, ya se le ganó a Marcela, viene Dark Silueta que es considerada una de las mejores gladiadoras de este 2021, que prácticamente han ganado muchas cosas las Amazonas, pero se hará reafirmarte como campeona definitivamente. Así es, mira, reconozco el avance que ha tenido en general el elenco de las mujeres este año, la verdad me da mucho gusto. Sí, Dark Silueta ha sido una revelación para el bando de las rudas en este 2021. Sin embargo, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Reina Isis maneja las dos escuelas. Y así como tengo rudeza, también tengo técnica, al igual que ella lo tuvo en su momento. No le tengo miedo a nada ni a nadie a estas alturas de mi carrera. Y estoy bien firme, porque si algo tengo de sobra a pesar de las dos escuelas, es rudesta. Tuvo la escuela desde un principio y me sigo manteniendo firme a ya casi una década de Reina Isis. Reina Isis, bueno, te toca ahora enfrentar en una lucha de campeonato a Dark Silueta, ya te retó. Pero también estuvo ahora Jarochita, que también ha tenido un ascenso muy grande en su carrera. ¿En algún momento también te gustaría enfrentarte a ella? ¿Y cómo te sentiste hoy estando frente a ella? Yo siempre lo he dicho. Jarochita es y siempre será mi clienta, porque no voy a descansar hasta obtener esa máscara. He sido la primera en decirlo siempre y lo sigo reafirmando. Pueden venir más rivales, es más, que se formen. Yo le doy carta abierta a Jarochita para que termine con ellas una a una. Pero desde el principio lo dije, esa máscara va a ser mía, porque todo el mundo va a ver lo fea que ella es. Muchísimas gracias. Es interesante entre campeonas. También Dark Silueta tiene el campeonato de Occidente. ¿Qué representa para ti también, en este caso, enfrentar este reto que viene en puerta? Pues representa una gran responsabilidad. Yo soy una luchadora que se mantiene entrenando, tanto en el gimnasio, con las pesas, tanto en el ring. Siempre lo he dicho. Qué gusto enfrentar a otra campeona. Y entonces, pues que se arme el duelo de campeonas. Muchísimas gracias. Gracias.